El vitor del campo que no ameritaba, reclama Dani, venga la tarjeta amarilla para Aquino. Reclama muy fuerte y le va a sacar la roja. Primera amarilla, siguió hablando Javier Aquino, no toleró Roberto García Orozco el reclamo y el manoteo, y ha sacado la roja, la grana se enciende, el segundo expulsado de la noche para el equipo de Tigres. Es que es la misma, exactamente la misma de hace una semana con Talavera. Le sacan la amarilla, vuelve a levantar el brazo, esa falta de respeto directa hacia el árbitro, que no debería de hacer Javier Aquino, que la vemos todos los días y que quizás diríamos, no, es que es muy poco, pero no lo tiene que hacer Aquino eso. Estaba recibiendo la segunda amarilla y deja su equipo con nueve. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, Marc. Ahí Nahuel.